Visto las declaraciones públicas efectuadas por el senador del gobierno Ricardo Salveretti en medios locales, en las que se ataca a instituciones públicas y funcionarias de las mismas utilizando el lenguaje propio de un legislador provincial. Considerando que en todos los organismos, como en la sociedad misma, hay personas virtuosas y otras que no lo son, resultando improcedente y dañino generalizar, toda vez que, así como hay malos políticos, también los hay huevos, que, así como hay malos docentes, también los hay huevos, que, así como hay malos funcionarios, también los hay huevos, que, así como hay malos policías, también los hay huevos. Que es evidente el propósito de generalizar, ilumiendo la obligación legal prevista en el Código Procesal Penal para los funcionarios públicos, de denunciar los delitos penales de los cuales hubiere tomado conocimiento, se presenta el siguiente proyecto de comunicación en su artículo primero de su vez. El Honorable Consejo Deliberante de General Villegas rechaza ilágicamente las violentas declaraciones efectuadas en los medios locales por el senador Ricardo Sanperelli, repudiando su ataque a las instituciones y su indiscriminado agravio en honor de las personas, sin cumplir con la obligación de denunciar prevista en el Código Procesal Penal. Artículo segundo de Fundo. Hay un despacho de la policía que está con la aprobación de esta comunicación. Pido la palabra, señor presidente. Nuestro bloque no va a acompañar en la comunicación, porque consideramos que no corresponde a este proceso discutir los dichos mediáticos de políticos o funcionarios públicos y lo que hacemos con esto solamente es transformar el Consejo Deliberante en un café de discusiones políticas. Y nos olvidamos que esto no le interesa a la gente. La gente espera del Consejo Deliberante otra cosa. Espera que le resolvamos los problemas cotidianos, la falta de agua, de ruedas, de gas, y que los servicios públicos funcionen eficientemente. Y que la política le genere condiciones también para que pueda ayudar a él cada día a él para su casa. Eso es lo que espera la gente de la política. Y con esto nos desviamos totalmente de nuestro objetivo. Recientemente se dio una situación personal, por una época de unión pro, y la postura nuestra no fue tratar el tema en el recinto, por eso consideramos que estos temas no son para tratarlo a la negociación libre. Debería expresar por qué es el sentido de su voto, por decir, por la desacrobación... No acompañamos el proyecto de comunicación de la gestión. No aprobamos. Por la no aprobación. Por la no aprobación. Bien. De acuerdo a cómo están planteadas las cosas, por el voto de la mayoría, queda aprobado, pero vamos adelante. Bien, esto que no conoce a las generadas. Bien. Entonces tenemos tres posturas. La aprobación, la no aprobación y la abstención. Entonces, como va a ver la situación, queda aprobada por el voto de la mayoría del proyecto de declaración.